Vaso de cristal Vaso de cristal que tuve Tuve un vaso de cristal Tuve en mis manos un vaso de cristal Tuve en mis manos un vaso de cristal Lo tomé con delicadeza En un momento que lo hice caer Con ella hice derramar Derrame aquella pasión Derrame aquella pasión Que tuve por favor Derrame sus detalles Que ahora ha de sufrir Sus detalles que tocaban De agonía por mi culpa Por mi causa de sufrir Perdí todo del vaso Sus detalles que ahora ha de perder Sus detalles que hice desaparecer Que ahora me queda lamentar Que ahora me queda lamentar Aquel día que perdí No regresé a la misma cama Me lamento por una larga vida Una larga vida de sufrimiento Una larga vida sin pasión Ya que aquella noche Perdí todo del vaso Perdí todo del vaso Perdí todo del vaso Han pasado días y meses Y todo parece calmarse Ha aparecido nuevas sensaciones Sensaciones que cambiarán Un nuevo comienzo Los días se vuelven dulces Los instantes en recuerdos Y los meses en amor Podría decir El vaso de cristal Se está recuperando Todo un momento que surgió Queda ver los resultados Resultados que nuevamente Marcarán la vida Marcarán la vida Marcarán la vida Marcarán la vida En un acto de amor